qué tal amigos son las 5 de la mañana pero ya estamos preparados para irnos a pues huatulco porque se nos ocurrió ayer y pues a ver qué tal no son amigos ahí está Dalia ya prendiendo su intercomunicador y pues ya ahorita ya estamos preparando la moto amigos ya estamos a mitad de la carretera por ahí está la Domi por ahí está Dalia por allá hay unas vacas y tomamos una ruta que está muy práctica esta carretera nos va a llevar ahorita a Oaxaca ok pasamos por Cuautla pasamos ahorita bueno vamos hacia Izucar de Matamoros vamos a pasar Guajuapan y de ahí nos vamos a Oaxaca pero pues esta carretera está chida está en buen estado nada más la salida de Ciudad de México es la que está un poquito complicada pero vean ahorita ya amaneció ya es de día y el sol está por ahí saliendo y vamos bastante bien un poco de frío pero bien siguiente parada ya estamos no sé dónde pero pasamos a una gas estamos en una ciudad yo creo que estamos en Izucar de Matamoros y le puse 120 y cuánto fue de gas 123 ya se anda durmiendo Dalia 123 que son como unos 5 litros entonces más o menos nos gastamos 5 litros de Ciudad de México para acá hoy hicimos otra parada estamos en vamos a ver si se alcanza varios letrero guajuapan de león ya llevamos como que será cuántas horas llevamos cada vez a ver la hora 12 y 31 salimos a las 5 de la mañana pero ahorita me está echando un volt para la energía pero pues ya casi llegamos a Oaxaca pero el destino recuerden que es Huatulco ya solo son dos horas amigos ya se está muriendo Dalia pero ya casi llegamos a Oaxaca nos encontramos en medio de la nada nada no es cierto estamos en el estacionamiento de un hotel que es este y pues recomendación miren qué bonita se ve ahorita vengo todo despeinado y todo esto está como bien sucio déjenlos limpio pero pues no trajimos reservación y nada y esta temporada es la mera semana santa entonces estuvimos buscando la verdad los hoteles del centro son carísimos 1200 y están muy feos la verdad mejor buscamos y ahorita encontramos uno de 450 que está bastante bastante bien ni he visto las habitaciones pero es un lugar para dormir no me quejo soy mochilero entonces pues ahorita Dalia está haciendo lo de la reservación yo metí la moto y pues ahorita saco el equipaje pero vamos bastante bien y es otro día ya nos estamos preparando para salir de Huatulquitas ya unos gallos por allá pero vean no nos alcanza a ver nada estamos a 5 horas 46 minutos de Huatulco porque estamos en el centro de Oaxaca ahorita vamos a ver qué hacemos y pues vamos a tratar de hacer 6 horas 6 horas y media porque vamos a parar a descansar un poquitín ya engrasamos la cadena bueno no engrasamos lubricamos para que no vayan a decir nada un lubricante cadena del Mutul se ve bien chido y pues vamos a darle en un ratito ya vamos a darle